Motores Toyota 2.2, le muestro las marcas del tiempo y como instalar la banda de tiempo también Como puede ver aquí están las marcas alineando en la polea del árbol de leva aquí con la marquita blanca Aquí abajo ve el hoyo y la letra S ahí alineando con la marca de tiempo allá adentro, la marca blanquita Pero no se preocupe una vez que alinea las de arriba aquí, estas alinearán automáticamente Así que no se preocupe por eso Y ahora venimos aquí abajo y como pueden ver ahí está la marca maría que yo hice Esa no es marca pero la hice en la misma dirección de la marca de tiempo allá en el bloque del motor Ya la voy a quitar para que vean mejor Esta sale a un ladito de la guía por supuesto aquí del eje cigüeñal Aquí si pueden ver está a un ladito de la guía, vean ahí Y ahora quitamos la polea aquí del eje cigüeñal y vamos a ver la marca maría Lo que tenemos que hacer es seguir la marca amarilla en medio del indientado y al final allá En el indientado final allá va a estar la marquita, allá se ve chiquitita Pero muy chiquitita, es difícil de verla Ahí está, ahí se ve mejor, aquí así Y aquí está la marquita una vez más pero bien difícil de verla Casi la cámara no sé si la pueda ver o no Pero esa alinea con la marca allá en el bloque del motor Acercando más la cámara aquí pero es difícil Aquí, esta aquí que sale a un lado, al lado izquierdo de la vena que ven ahí en el bloque del motor Esa es una lomita, digo yo una lomita así pequeña Como un cerrito, esa es la marca de tiempo Aquí, así, por más que enfoque la cámara pero pues un poco difícil Y aquí creo que la enfoque un poquito mejor como pueden ver Así que estas son las marcas de tiempo en este vehículo Y antes de poner la banda de tiempo asegúrese que todos los gears están socados ya Todo que no deje nada flojo Y para eso vamos a jalar la marca de tiempo un poquito para acá Vamos a jalar la marca del tiempo para la derecha ahora Esto es porque cuando uno pone la banda de tiempo Lo deja un poquitito, queda un poquito floja la banda Y entonces una vez que la vuelve a traer de regreso a la izquierda donde debe de ser O alinear las marcas de tiempo Entonces la banda vuelve a tocar de regreso Ese es todo el propósito nada más Y ahora ponemos la banda de tiempo aquí Y puse mi cámara abajo para que agarre un poco mejor Porque si no uno cubre con las manos cuando está poniéndola desde aquí arriba Así que es mejor poner la cámara en otro ángulo Hago lo mejor posible pero son áreas bien un poco cerradas aquí Difícil para con las manos enfrente y la cámara enfrente Tapa todo uno así que Hago lo que puedo Y ahora damos una mirada aquí usando una lámpara Porque está un poco oscuro aquí solo para asegurarnos que todo esté bien Y así es como luce ahí ya con la banda de tiempo Como pueden ver Y ahí la marca de tiempo de la polea está a un lado de la marca de tiempo Vamos a moverlo de regreso Porque si ustedes ven aquí, aquí está un poquito flojo Una vez que se mueve esto para su lugar Entonces ahí agarra tensión correcta Antes de socar esto Ya agarra tensión ahí Chequeen en todos los lados Que la tensión esté bien Así Vamos abajo también En este caso no necesito ir Yo puedo darme cuenta aquí que está bien Una vez que la tensión de la banda está bien en todos los lados Y también tenemos que asegurarnos que esté alineando las marcas del tiempo ya Y ahí están las marcas del tiempo alineando siempre Porque este no se movió Y ahí está perfecto como pueden ver Así que ahí está bien Vamos a proceder a socar este tornillo Si algún dado caso la banda de tiempo no tuviera suficiente tensión Le falta un poco de tensión Lo que hace es que le mete un destornillador aquí Y apoya el destornillador contra el mismo tornillo del tensionador Y lo jala para arriba Y mientras que lo está jalando para arriba Cuando usted crea conveniente que ya tiene suficiente tensión Entonces lo soca y eso es todo Este es un cubo de 32 milímetros aquí Voy a usarlo para darle vuelta al eje y cigüeñal Para asegurarme que después de instalar la banda de tiempo Pues que no haya ningún contratiempo Que no hayan problemas Que no se sienta duro O algún ruido O que le cueste dar vuelta Que esté como pegado Es para asegurarnos que todo esté bien O que si hay algún problema por supuesto Y como pudieron ver El motor da vuelta sin ningún problema Está bien suavecito Así que vamos a ir al próximo paso Y como se le dio vuelta al motor Pues el siguiente paso es chequear la tensión nuevamente aquí Asegurarnos que la tensión esté bien Muy oscuro aquí La sombra del sol Y la combinación del sol Y de la sombra Hacen una mala combinación Pero la tensión está a lo mismo No tiene por qué moverse Pero siempre hay que chequearla Antes de comenzar a cerrar todo aquí Lo que yo hago es que trato de encender el vehículo Por unos cuantos segunditos A ver si es que va a encender sin ningún problema Con unos segunditos que lo encienda No ocurre absolutamente nada Unos 5 segundos de un minuto Así que vamos a hacer eso ahora Y pues como vieron el motor está encendiendo sin ningún problema Lo único la batería que está súper súper débil Ya no aguanta Y algo que se me olvidó mencionar Antes de tratar de encender el vehículo Es que si va a hacerlo como yo Si va a hacer esto como yo Tiene que ponerle la polega del eje cigüeñal Y socarlo también como normalmente Aunque sea por unos segunditos Si no va a volar la polega chiquitita Allá adentro para afuera Y entonces va a ser problema grave Así que mucho cuidado con eso Se me olvidó mencionarlo Y debí haberlo hecho Gracias por ver este video Y bendiciones a todos